Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, presentación de la Santísima Virgen María. Esta es una fiesta mariana de procedencia oriental que evoca una tradición muy antigua, la cual cuenta que, cuando la Virgen era muy niña, sus padres la llevaron al Templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas, para ser instruida cuidadosamente en la religión y en todos los deberes para con Dios. Hoy se reza de modo especial por la vida contemplativa. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos la presentación de la Santísima Virgen María. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos disponemos y le pedimos perdón, humildemente perdón al Señor. Orin. Avellona. Orin. Jesucristo Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, que cuantos la veneramos en esta gloriosa conmemoración, merezcamos también participar de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Grita de júbilo y alégrate, hija de Sion, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén, que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Derribó a los poderosos de su trono, y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. El Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que hermosa esta lectura que nosotros encontramos aquí hoy, al celebrar justamente a nuestra madre, a la Virgencita. Hoy nosotros en este 21 de septiembre celebramos la presentación de la Santísima Virgen María. ¿Y cómo se nos presenta? Ya que hablamos de presentación, esta madre nuestra. En primer lugar, aquí nos habla el Evangelio, dice, cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. En realidad, queridos hermanos, aquí la madre no se refiere directamente a María, o los hermanos también y la madre no se refieren directamente a la familia carnal de la tribu de Jesús, sino que aquí la madre es el judaísmo y los hermanos son justamente los judíos. Entonces, aquí es una polémica que nosotros estamos encontrando entre el judaísmo y el cristianismo. Recordemos que la palabra de Dios, el Evangelio, se está escribiendo sobre controversias, es decir, sobre situaciones bastante conflictivas en ese momento, en la interpretación y sobre todo en la explicación de la revelación de lo que Dios había prometido a su pueblo y que, según los cristianos y esta experiencia con Jesucristo, se había realizado en la persona de Jesús, con su pasión, muerte y resurrección. El cristianismo que ha entendido, que ha mirado y que ha visto y ha dicho, bueno, en Jesús de Nazaret, Dios ha cumplido a cabalidad 100% todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí viene, dice, su madre y sus hermanos, es decir, de dónde nace el cristianismo. Vienen junto a Jesús para hablar con él, es decir, vienen al cristianismo a preguntar, a decir, queremos hablar, queremos poner bien las cosas, a ver qué es lo que ustedes entienden. Vamos a dialogar un poco. Su madre, el judaísmo y el cristianismo en controversia y en diálogo. Pero fíjense bien que el autor sagrado, es decir, el evangelista, nos dice que estaban afuera. Según el Evangelio de San Juan, sobre todo, después vamos a encontrarlo mucho más detallado y mucho más trabajado este aspecto de la comunidad, ad intra y ad extra. Ad extra son justamente los judíos, el que está afuera, el que no ha aceptado a Jesucristo, el que no ha aceptado la realización del plan de Dios en la persona de Jesucristo. A upea guajina la controversia goabe. Upea guajina la ñona y no goabe. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo, nosotros estamos explicando y Lucas lo explica. Esta es la comunidad que está ad extra, que ha rechazado a Jesús y que no queremos aceptarlo a Jesús. Y sus hermanos, evidentemente, que se está refiriendo, no a sus hermanos carnales, como muchas veces los protestantes, ahí toman al pie la letra, así como leen, no entienden yo, leen así como están aquí. Sin embargo, la problemática es otra, ¿entienden? Aquí la problemática directamente se refiere, como estábamos diciendo, a la controversia del cristianismo que está creciendo y que se está confrontando con el judaísmo. Y entonces, ¿por qué viene la respuesta? Trataban de hablar con Jesús. El judaísmo que trata de hablar con el cristianismo. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Y viene por eso la respuesta, y aquí está la lógica de parte de Jesús, cuando responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Se dan cuenta, queridos hermanos. Aquí entonces nos está desprestigiando, nos le está teniendo de lado a su madre, a María, a sus hermanos, a sus tribus, a sus parientes. No, pero absolutamente no, no tiene nada que ver, porque estábamos diciendo que es una controversia. Entonces la pregunta es una pregunta retórica que Jesús está haciendo. En realidad, ¿quién es mi madre? ¿Quién es verdaderamente la raíz de mi fe, la raíz de mi vida? ¿Quiénes son mis hermanos que verdaderamente acompañan? ¿Quiénes son mis hermanos, dice el cristianismo, que están en este camino de entender la revelación de Dios? Entonces, aquí va a dar la sentencia, porque él mismo va a responder después de hacer esta pregunta retórica. quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y señalando con la mano a sus discípulos es decir, a los que estaban en torno a él, agregó estos son mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre se dan cuenta queridos hermanos que no tienen nada que ver con el sentido carnal con el sentido de familia, con el sentido biológico, lo que sea aquí se está refiriendo verdaderamente a la aceptación del cristianismo es decir, de aceptar o no aceptar el plan de Dios y esto incluso si ustedes quieren hablar un poquitito con los protestantes que absolutamente, como les digo, totalmente tergiversados sin entender qué es lo que está queriendo decir como mensaje ustedes se van a dar cuenta comunidad ad extra, comunidad ad intra los que verdaderamente entienden el plan de salvación de Dios en qué consiste el plan de salvación de Dios entonces hay que entenderlo bien no tomarlo de una manera literal como suelen hacer algunos tenemos que entender el mensaje tenemos que entrar en el contexto histórico tenemos que saber muy bien entonces lo que hoy el Señor como mensaje nos está diciendo porque también nosotros podemos estar ad extra es decir, el que no cumple el que no hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es evidente y así de sencillo ese ya es entonces el criterio o la forma como nosotros vamos a evaluar nuestro camino para decir si somos verdaderamente cristianos o si no somos seguidores de Jesucristo es decir, alter Christi si los padres de la Iglesia y si el autor sagrado dentro de la Iglesia dentro de la comunidad comienza a escribir esto es justamente porque está cuestionando a tantos San Juan, ya les dije que después va a ser mucho más exigente tienen que leer esa primera carta de San Juan porque habla mucho más fuerte contra todos aquellos que justamente se consideran diríamos hoy nuestra palabra protestantes o sea, que protestan contra el mismo plan de salvación de Dios quiere decir que entonces no entendemos qué es lo que Dios quiere ¿cuál es el plan de salvación? ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿cómo Dios se va manifestando? ¿cómo Dios se va manifestando y se va revelando? esto es lo que tenemos que entender pero para eso tenemos que entender el mensaje entonces queridos hermanos hoy el Señor nos está llamando primero a una reflexión yo estoy en esta comunidad ad indra es decir, la comunidad cristiana que procura entender cuál es tu voluntad qué es lo que me estás pidiendo para que yo pueda entonces organizar mi vida organizar mi familia organizar mi sociedad y vivir entonces de acuerdo a tu voluntad pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros en este día de fiesta que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras peticiones a cada intención respondemos Señor Rey del Universo escúchanos Señor Rey del Universo escúchanos por nuestra iglesia para que enseñe siempre lo que es lo esencial de la doctrina cristiana y vivir confiado en la providencia oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos por nuestras familias para que actúen con espíritu de la austeridad y la generosidad con los demás en sus necesidades oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos por todos nosotros para que confiemos en la providencia y despojémonos de todo tipo de egoísmo oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos por nuestros difuntos para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor Rey del Universo escúchanos Dios misericordioso escucha todas estas peticiones que acabamos de hacerte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con amor Dios nos hace Eucaristía en el amor bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración escucha Señor la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que por intercesión de la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo sea atendido todo deseo y escuchada toda petición por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se la ha entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y veban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y con mucha devoción decimos la oración que el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días en nuestras familias en nuestro país para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo tu pañan de llara o besara o reypeaba angaipara pui ore por ya hu ver jesucristo tu pañan de llara o besara reypeaba angaipara pui orembo pui aguapu queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno visitas tú mi alma milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí gracias Señor por esta comunión oración final después de recibir los sacramentos celestiales te suplicamos Dios nuestro que cuanto nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María a ejemplo suyo colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos dirigimos a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos traigo traigo una rosa blanca para María para María para María es una rosa suave y sin espinas y sin espinas y sin espinas y sin espinas como ella como ella quiero darle toda mi vida toda mi vida toda mi vida y sin espinas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.